lo que estamos viendo es una parcela de cebada la cebada aquí en el páramo y de paso recordamos aquí estamos en el páramo en el cielo de su papa en llanaturo alto miren qué hermoso color ya está cogiendo y está madurando qué lindo y amigos paramos hasta caminar entre los surcos para que vean disfrute cómo es de cómo es de hermoso la tierra es capaz de crear semillas que son nuestro alimento estos cereales estos productos luego de trabajo de varios días y de cuidar por meses un cultivo vamos a bajar ya mismo pasamos un ratito vean el fondo hasta eso el cañón del toachi el gran cañón del toachi la vía bueno hemos llegado saludos saludos aquí desde el páramo vamos a salir del vehículo si no se escucha bien con el viento por favor tenga paciencia voy a hablar cerca del teléfono del micrófono del teléfono para que puedan ver lo que mostramos mostramos con el ánimo de presumir ni nada le mostramos para que vean los colores de la naturaleza los colores de estos cultivos la belleza de esto de este de esta cebada y de este paisaje bonito hermoso aquí en su lago pasamos un ratito mientras vemos las olas que se forman las olas por el viento miren voy a voy a hacer silencio a ver escuchemos al viento y a la naturaleza por allá cantan pur pajaritos espero que se escuche la naturaleza Miren las olas Esta espiga tiene granos más gorditos y el granito que sale, la cebada que sale, las pepitas ya vienen peladas Por eso le llaman cebada pelada y aquí hay toda una parcela, miren, una parcela de esta especie, de esta cebada Y ha aguantado el ajetreo del viento, miren, algunas se han caído como el maíz que se cae en la costa En la zona de bocachia, ventanas, pero se mantienen, se mantienen, sobreviven Y otros no, otros están fuertes, bien, para poder hacer la cosecha Escuchen bien, es fuerte Aquí tienen la flor de la chupaya, esta es la flor de la chupaya Y la chupaya completa Ah, acá está una florecida Una iguanita, corrió por ahí, una iguanita Miren esta flor, qué hermosa Y toda la maceta entera contiene flores pequeñas, miren Ya está la parcela de cebada Allí están nuestros amigos Señalita Señalita blanquita, siempre me acompaña Han venido tan rápido Hubieron avisado, les traíamos hasta acá Hubiéramos avisado Hola, hola ¿Cómo están? ¿Cómo les da ir? Dos meses dicen esto ¿Cómo les ve? ¿Todo, todo? ¿Eso es bueno o malo? Bueno Le pregunto porque usted es la experta ¿Cómo le ve la semedal? Si hay producido, si hay producido A eso va De ambos lados Si se ve Vamos a ver Pasemos, pasemos Vamos a caminar un ratito Que no se está escuchando bien El viento está fuerte El viento, el viento Es tremendo este viento Ya pasa el carro hasta acá, ¿no? Ya pasa hasta acá ¿Eso? ¿Se pasa? ¿Puedo? ¿Qué tiempo falta para cosechar la cebada? Ustedes que tienen conocimiento De largo, más experiencia ¿Como está? ¿Si habrá cosechita? No habrá nada Si hay, a ver Ah, si hay, si le ve Si, si está grano El grano está no ¿Cuánto faltará? Depende cómo está Está siguiendo Y así un día Dos meses va a salir Yo creo que así va a ser verde Chuta, madre Se seca, por favor Está gordito Allá al otro lado Hay espigas con granos gorditos Allá al otro lado Mirá, no, agárame Si Chuta, ¿y lo que está botado Recuperará? Si, el viento Este viento de miércoles Si, con viento y lluvia Estábamos ahí Esto, todo esto Ahora que Luego le pasan en la máquina No, dijo Una sola Pero eso no lo traemos acá Ah, ese es más caro No, no conocemos O sea, no lo vimos Sí, pero No, no traemos acá No hemos visto Sí, sí ¿Cuál día? De Vituco Ah, de Vituco De Vituco Vamos a ver los borreguitos Que están acá en manada Miren aquí la flor Que ya está en esta fase Para la papa Sí, está madurando Esta parcela de papa Bonita Ahí está, ¿eh? Estamos bajando Bajando hacia El lugar Más especial Que tenemos aquí En este lugar En este sitio En estas tierras Ancestrales De nuestra familia Que como lo hemos indicado Ponemos a disposición De la comunidad Para que se conserve Como una identidad De ya naturo Y de su bajo Este es el lugar Donde comenzó Nuestra historia Hace mucho tiempo Alrededor de 100 años Un poquito menos quizás Estas dos casitas Construidas De la manera antigua Con esos bloques enormes Vamos a bajar por allá Vamos a pausar un poco Seguimos en el área Arturo alto Desde aquí se ve Todos los aguas